bueno aquí tenemos la blade california series es la fabricata en corea la más económica de la marca suiza blade tiene dos single coils y una doble diapasón de palo santo más o menos tipo fender mexicana suena muy bien las pastillas son levensson y sin absolutamente ningún efecto pues sonaría así así con un efecto y ahora pondremos algún efecto que hay por ejemplo para tocar el rock, como tiene el rock y el rock y el bobinado es... ¡Suscríbete al canal!